¿Usted tiene Rolex, ministra, también, como la presidenta, o no? No, yo no tengo Rolex por ahora. Estamos enlazados ahora telefónicamente con la ministra de Cultura, con Leslie Urtiaga. Ministra, buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días a los que nos escuchan también. Gracias por el espacio. Perú Libre está recogiendo firmas en el Congreso para solicitar la vacancia, someter a debate la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Paradójicamente, a quien ellos llevaron al poder como vicepresidenta, por el caso Rolex, como se le ha llamado. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes dicen sobre esto? Pues creo que respetar los fueros siempre. El Congreso de la República tiene las facultades para hacer este procedimiento. Seguramente, si de ocurrir, se seguirán los trámites que correspondan. Creo que también hay que relevar los temas importantes aquí, Nicolás. Nosotros estamos trabajando por la reactivación económica. El día de hoy hemos publicado la resolución que aprueba el incremento de las visitas en 500 personas más para Machu Picchu. Hay un interés necesario de los visitantes nacionales y extranjeros, también hay que decirlo, de venir al Perú, de poder conocer los espacios culturales, turísticos, y eso significa para nosotros una reactivación. Esta próxima Semana Santa hay una disposición, creo que de las entidades que tenemos que ver con la gestión de Machu Picchu y también de los otros sitios arqueológicos a nivel nacional, de los espacios culturales que se administran, a esta respuesta que tenemos por parte de la ciudadanía, como digo, nacional y extranjera, es un buen ejemplo, creo que es una buena respuesta de que el Perú está volviendo y que necesita estabilidad. Entonces nos parece súper importante comunicar esto, estas visitas, estos boletos están a disposición a partir del día lunes 25 para los días 28, 29, 30 y 31, que coinciden con Semana Santa. Ahora, entiendo que están instalando todo un sistema de monitoreo con cámaras de alta tecnología para proteger la seguridad, ¿no es cierto? Pero hay un asunto pendiente. ¿En qué está el tema este de que resulta que había más ingresantes a la IACTA que los boletos formalmente vendidos? Porque ahí se ha ido mucha plata y en manos de quién está. Entiendo incluso que hay personas que ya están investigadas, pero ¿en qué va eso? Efectivamente, Nicolás, mira, esta gestión, este gobierno realmente quiere hacer cambios estructurales para que evitemos pérdidas. Creo que todos sabemos de alguna manera, o hemos sido de pronto víctimas de algunas ventas por otro tipo de canales. Los que vendemos los boletos a los sitios arqueológicos y museos a nivel nacional que forman parte del Estado son las ventanillas del Ministerio de Cultura. En este proceso, puedo decir, no sé, de los últimos 8 o 10 años, no se ha renovado esta plataforma que era manejada única y exclusivamente por la Administración de la Dirección de Cultura de Cusco. Ya nosotros hemos intervenido, esta gestión ha intervenido a través de un nuevo sistema y esto se suma además a la instalación de cámaras, como bien lo has dicho, cámaras de última generación que nos permiten además tener un alcance de hasta 300 metros, una mirada nocturna a través del láser, me parece que se llama, infrarrojo, sensor infrarrojo con un alcance de 300 metros, visor nocturno también, detector de rostro, internet además, que nos va a permitir sumar este control necesario del número que entra, digamos, de los ingresos que hay de personas con los ingresos financieros. Porque también hay que recordar que hay personas que entran sin el pago, digamos, que es totalmente válido. Son, por ejemplo, comisiones diplomáticos, pases especiales, cuando hay algún evento internacional o nacional en Cusco, los cusqueños y cusqueñas también tienen acceso gratuito, días específicos, hay beneficios para colegios o personas vulnerables también. Todo eso se tiene que contar, Nicolás. O sea, tenemos que tener una contabilidad, digamos, oficial que coincida con el número de personas que entra al santuario. Esto no estaba sucediendo lamentablemente en los últimos años. Teníamos diferencias incluso en el mismo conteo del Ministerio de Cultura, en el número de personas que entraban, las que pagaban, las que no pagaban, el número de personas que entraban en los buses, de la concesión de los buses de ConceTour, el número de personas que tenía aproximadamente la Gercetur, la dirección o la gerencia de turismo de la región. Esto ha sido un paso importante que ha tenido esta gestión para no hacerlo solamente en Machu Picchu, sino a nivel nacional. Hoy podemos decir también que Cuelap está regresando, está reactivándose ya desde el año pasado. Es cierto, habíamos recibido un Cuelap cerrado, un Cuelap que había tenido un derrumbe más y nos hemos puesto automáticamente a trabajar para poder reactivarlo. El día de hoy ya tenemos un incremento también en el aforo de Cuelap en la parte nuclear. Hasta hace poco entraban solo 144 personas por día a la parte nuclear. En grupos de 12 personas, hoy ya pueden ingresar hasta 252 personas por día, lo que ha significado también un aumento del aforo en más del 70%. Eso es porque ponemos primero la prevención, la preservación y la conservación de nuestros monumentos, que justamente son la base de este turismo nacional e internacional que queremos para la reactivación. Entonces, yo creo que hay muchos temas en los que podemos poner de relevancia nuestras políticas públicas en cada uno de los sectores, pero reactivación de la economía también es importante. Ministra, tenemos una información que acaba de salir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de resolver que Perú es responsable por la violación a los derechos al medio ambiente, al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política y las garantías judiciales y de protección judicial en perjuicio de 80 habitantes de la Oroya. Esto es lo que ha resuelto la Corte Interamericana. Ahora, esto va a tener consecuencias porque si hay una responsabilidad, las medidas de reparación que está planteando la Corte son un diagnóstico de línea para determinar el estado de contaminación del aire, el agua y el suelo en la Oroya, lo cual debe incluir un plan de remediación para daños ambientales, atención médica gratuita a las víctimas de violaciones a sus derechos a la salud y la vida y la integridad personal, la compatibilización de normas que regulen el control de la calidad del aire, que se garantice los estados de alerta en relación a estos temas en la Oroya y que se garantice que los habitantes que sufren síntomas y enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes, cuente con atención médica institucionalizada y finalmente que se paguen las sumas monetarias por el daño material e inmaterial establecidos en esta sentencia. Esto es lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que acaba de ser publicada. Ministra, tengo que ir a la pausa. ¿Sería posible que se mantenga, por favor, conectada para comentar sobre esto y para regresar a cerrar el tema del caso Rolex? Por favor, si fuera tan amable. Claro que sí. Gracias, gracias. Volvemos, estamos en exitos. Estamos conectados con Leslie Urteaga, Ministra de Cultura, y estábamos conversando sobre la serie de medidas que se han tomado en relación al tema de Machu Picchu, cuando nos ha llegado la noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de sentenciar al Estado peruano frente a la demanda interpuesta por 80 ciudadanos de la Oroya por haber sido víctimas de serias afectaciones a su salud, a su vida, por la contaminación en la Oroya. Y va a haber que tomar una serie de medidas. Ustedes, me imagino, recién están tomando conocimiento de esta resolución, Ministra, de esta sentencia. Pues sí, Nicolás, estoy escuchando muy atenta, estoy segura que la entidad competente va a revisarla y de corresponder se tomarán las acciones pertinentes, ¿no? Hay que tener de relevancia que nosotros como gobierno estamos insistiendo y creo que siempre hemos sido respetuosos y responsables, primero para que las empresas cumplan con hacer todo lo que corresponde para las exploraciones, explotaciones de los recursos naturales, del medio ambiente y de todo el entorno, porque nosotros merecemos calidad de vida también y somos respetuosos de lo que considere, lo que decida la Corte Interamericana. Como digo, seguramente revisaremos y de corresponder se tomarán las acciones que correspondan. Ahora, Ministra, uno de los temas que preocupa es la falta de proyecto nacional casi en todas las áreas y tal vez una de ellas tenga que ver con el tema de la manera como miramos la cultura. Yo he estado revisando experiencias como la de Colombia o la de Corea, donde es una política de Estado la promoción de la industria de la cultura y por eso es que Colombia dispara al mundo casi cada mes una estrella musical o produce telenovelas que dan la vuelta al mundo o series que inundan las plataformas o películas de alta calidad y Corea ni se diga porque ha sido una política de Estado la promoción de la industria, el entretenimiento y la cultura. ¿En qué estamos nosotros, Ministra, sobre este tema? Pues sí, Nicolás, gracias por esta reflexión. Mira, el Ministerio de Cultura, como recuerdan, este año cumple 14 años de creado. Nosotros como sector hemos venido desarrollando proyectos de inversión pública, debo de decir, priorizando el tema arqueológico, que por supuesto no podemos negar que el Perú es un país arqueológico, es un país netamente cultural, arqueológicamente. Nos reconocen no solo por Machu Picchu, sino también por aquellos restos arqueológicos que están en cada una de las regiones y nuestra cultura prehispánica. Sin embargo, como bien dices, también ocurre en el sector cultura que no se han desarrollado proyectos de envergadura que promuevan y que puedo decir que promocionen o que fomenten la industria cultural, musical, por ejemplo, o de cultura viva, que también llamamos, e incluso de libros. Entonces, ahí esta gestión, además con la instrucción y creo que con la fortaleza y el respaldo de la presidenta de la República, el año pasado, en un trabajo conjunto con el Congreso de la República, hemos emitido una ley histórica, que es la ley de la moción del libro y la lectura. Esto ha significado, además, tener unos arreglos tributarios. Ya estamos por emitir el reglamento, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, por el tema tributario de lo que es el libro, como el reglamento que corresponde para el fomento de la lectura, el hábito del lector y todo el ecosistema. Hemos iniciado con este proceso porque era una ley que estaba esperando ya casi 20 años. Recordarán que cada tres años solicitábamos la exoneración del IGB. Ya ahora con esto se ha superado. Y estamos también gestionando desde el Ministerio esta promoción con los artistas. Tenemos, es cierto, un registro nacional de trabajadores del arte y la cultura. A la fecha hay más de 27.000 personas que se han inscrito en este registro. Pero necesitamos un tema que comentas sobre los artistas, sobre la promoción de los espacios. No, pero además tenemos que promover la excelencia y que nuestros productos sean de los mejores. Así como tenemos una potente industria textil que pone en el mundo productos de altísima calidad, o estamos exportando, convirtiéndonos cada vez más en la despensa de la alimentación saludable, lo que tendríamos que hacer es hacer productos de exportación y para eso hay que hacer excelencia. O sea, no, en fin, eso es toda una discusión que tendremos en otro momento, Ministro. Pero quería terminar con el tema del Rolex. ¿No sería conveniente que la Presidenta dé una conferencia de prensa y en cinco minutos explique de dónde sacó el Rolex, por lo menos uno de los 14 relojes? Está claro que hay un Rolex que vale fácilmente 14.000 dólares. ¿Por qué no lo explica? Me lo regalaron, lo compré. ¿Por qué es tan complicado un asunto tan simple? Nicolás, solamente para terminar la idea anterior. Estamos por sacar la convocatoria a los estímulos económicos para la cultura. Este año hay casi 30 millones que se ponen a disposición de la ciudadanía que tiene que ver con el arte y la cultura. Hemos modificado las bases en coordinación con la sociedad civil para que podamos llegar a aquellos que en efecto necesitan, además de excelencia, además de formación y además de apoyos o estímulos, que puedan salir adelante internacionalmente. La internacionalización también es importante para el desarrollo de las industrias culturales. En relación al otro punto, creo que puedo decir que ella ya manifestó lo que tenía que comentar respecto al tema. Ya hay investigaciones que se han iniciado ante el Ministerio Público y ese es más bien el espacio donde se pueden o se van a aclarar las cosas. Ojalá que sea también... Claro, pero más allá de la investigación, ministra. O sea, hay una, creo yo, obligación de la presidenta con los ciudadanos. Tengo un Rolex y me lo regalaron, lo compré. ¿Con qué plata la saqué de acá? Se acabó. Más allá de la investigación fiscal. Es una relación de respeto con los ciudadanos. Bueno, ¿usted tiene Rolex, ministra, también, como la presidenta o no? No, yo no tengo Rolex por ahora, Nicolás. Uy, eso de por ahora lo van a usar en su contra, ministra. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, muchas gracias, ministra. Te comento rapidito también para comentarte que me estoy yendo a ICA. Hemos instalado la semana pasada una mesa de soluciones porque creo que todos estamos de acuerdo en que el patrimonio, la cultura no tiene por qué ser una traba o un obstáculo para el desarrollo de la calidad de vida de las personas. Nosotros, como cultura, ya desde hace un tiempo, desde hace más de 20 años, hemos declarado, por supuesto, la poligonal de las líneas de Nazca como patrimonio cultural. Incluso están inscritas en la UNESCO, pero hay una zona de amortiguamiento. Esta zona de amortiguamiento incorpora, incluye, adcribe, digamos, distritos completos, ríos, accidentes geográficos. Y esto tampoco se ha podido, de alguna manera, coincidir o ponerse de acuerdo con el desarrollo que tienen los alcaldes, que tienen los gobiernos regionales, en este caso de ICA, para poder tener o tender proyectos, ¿no? Como, por ejemplo, agua y desagüe, carreteras, por supuesto, hospitales, todo lo que corresponde a la infraestructura. Así que me estoy yendo a ICA con el equipo de trabajo para poder resolver los temas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo insisto, sinceramente, ¿ah? O sea, más allá de la investigación fiscal, la presidenta tiene que salir y explicarle a los peruanos y peruanas de dónde salió ese Rolex. Así de simple, facilito. Yo ya no quiero ni mirar estas cifras. Así como a mí me da pánico preguntar cómo ando en el déficit de infraestructura educativa y cada vez estamos peor, no mejoramos de año a año, sino empeoramos. Me da miedo mirarla y, bueno, la acabo de mirar, ¿ah? La cifra de turistas que han entrado, de turistas extranjeros, ¿ah? No los nacionales, porque en España hay mucho turismo interno. 85 millones 100 mil extranjeros entraron a España en el año 2023. 85 millones. Nosotros hemos tenido tres. O sea, piensen en eso solamente. Piensen en eso. Si no tenemos nosotros más que ofrecer que España.